Para mí la enfermería es una vocación. Es una carrera en la que le dedicas parte de tu vida y de tus horas. Siempre me ha significado el acompañar. Para mí es todo. Esto de estar al servicio de las personas es algo muy importante y la verdad que es muy gratificante. La enfermería es velar por la salud del paciente y el entorno. La empatía con el paciente, te pones en el lugar del otro. Ellos confían mucho en nosotros porque en sí nosotros estamos para eso, para atenderlos a ellos, para que ellos estén bien. Fundamental nosotros tener una buena relación con el paciente, de respeto, de poder hacer una diferencia. Muchas veces hacerle compañía, propiciar ese amor, ese cuidado que vos le haces al otro en las diferentes etapas en las que pasa. Tratar de acompañar al paciente en su momento más vulnerable, por eso dejo el cuidado. Es la cosa que amo hacer todos los días. Una cosa es lo que te cuentan los libros y otra cosa es lo que tienes que ver. Y fue una superación de desafíos profesionales y personales muy fuerte hasta lograr lo que hoy llegué a ser. Nuestra satisfacción más grande, como lo hemos comprobado, es cuando se van de alta y vuelven al tiempo o nos mandan una carta o nos mandan algo y nos dicen gracias. La fuerza que te da cuando el paciente se va de alta, cuando el bebé se ha prendido por primera vez a la teta de la madre, todas esas cosas que no cambiaría hoy por hoy de la elección que yo hice. Si vos me preguntas hoy, no, volvería a ser enfermera. Trabajo en el área de obstetricia del Hospital Raúl Ferreira, Anexo Centro. Trabajo en el primer piso del Anexo Richelli. Soy enfermera del Hospital Ferreira. Me estoy desempeñando en el periférico de Visas Centro. Soy enfermera del Hospital Privado Núñez.